No hace falta que me digas si en tus ojos he leído La triste historia de mi amor que poco a poco se extinguido Me dices que te vas, que ya no puede ser Aquí me quedaré, esperando un nuevo querer Me dices que te vas, que ya no puede ser Aquí me quedaré, esperando un nuevo querer Calle su amor, llorando lejos está mi corazón Y aunque te puse en aguanto recorro Y aunque tú creas que te seguiré Tengo vergüenza que eso no lo haré Buñuelo No hace falta que me digas si en tus ojos he leído La triste historia de mi amor que poco a poco se extinguido Me dices que te vas, que ya no puede ser Aquí me quedaré, esperando un nuevo querer Me dices que te vas, que ya no puede ser Aquí me quedaré, esperando un nuevo querer Adiós amor, llorando lejos está mi corazón Y aunque te puse en aguanto recorro Y aunque tú creas que te seguiré Tengo vergüenza que eso no lo haré Adiós amor, llorando lejos está mi corazón Y aunque te puse en aguanto recorro Y aunque tú creas que te seguiré Tengo vergüenza que eso no lo haré Y se va la cumbia de los reyes